¿Qué pasa con la educación en Cali? Otamario, y lo voy a decir, lo voy a decir claramente, es que la educación en Colombia, Otamario, especialmente en Cali, quedó como un cucú. Sí, alcalde, el tema es vergonzoso, pero tampoco para decirlo en esos términos, usted es la máxima autoridad. No, no, Otamario, Otamario, es que la educación quedó como un cucurcito de inglés online. Ah, sí, señor. Así como la propaganda, Otamario, porque como usted dice, nos fue muy mal en las pruebas del pipí. No, no, alcalde, alcalde, no. Por la contaminación de broma. No, no estamos hablando de lo mismo, porque yo estoy hablando de las pruebas PISA, y usted está hablando de una prueba de orina. No, del urólogo, y eso no lo va. No, 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 Otamario, no. Yo digo que nos fue muy mal en las pruebas de pipí PISA. Ah, ah. Y la verdad, Otamario, para los caleños esto es un asunto bobo. No, ahí sí discrepo con usted, alcalde, el asunto de la educación no es bobo, es algo muy importante. Sí, no, perdóneme, alcalde, pues. No, 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 Otamario, es que para los caleños es un asunto bobo, bobo, bobochornoso. Ah, bobochornoso. Porque, porque, Otamario, quedar de últimos en el mundo es malo, pero quedar de últimos en Colombia es más doloroso que una patada en las P. A ver, alcalde, entendemos que es muy doloroso, pero hay otras expresiones menos sueces para decirlo. A usted, que es alcalde, no le queda bien decir eso de que es más que una patada ahí, ¿no? No, 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 Otamario, yo creo que es más doloroso que una patada en las pestañas. Ah, claro, claro, claro. Ayudele más, y por tanto, Otamario, ya mismo vamos a tomar medidas de chocho. Ah, ¿pero qué? No, alcalde, alcalde, mire, yo no soy de Cali, pero en algunas partes, discúlpeme, señor alcalde, pero en algunas partes del país la palabra chocho tiene una connotación inapropiada. No, 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 Otamario, es que, es que, es que yo digo que, que vamos a tomar las medidas de chocho, cho, 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 choque, choque. Ah, qué grosero, choque, choque, para mejorar la educación, a propósito, a propósito de educación, Otamario, ustedes de ser mamá, mamá. ¿Maleducaos? No, no, Otamario, mamá, mamá, mamá gallistas. Ah, bueno, pero es que por eso es que paga. Chao, chao, Otamario. Chao, señor alcalde, en materia deportiva, don Nicolás. Es terrible, don Nicolás. Sí, bueno. ¿Cuál me hiciste? No, 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 ya, hay un límite, Otamario, por favor, ¿qué me da, mamá? Sí, hay un límite, sí. Con la contaminación. Daniel, ya.